Fueron testigo las estrellas que tus labios con los míos se chocaron Anulamos la palabra soledad, derribamos argumentos al amor Entregamos sin mentir el corazón, pero hay algo que quedó en tu interior Los celos son como un laberinto sin salida Los celos son como un aguijón de avispa Alormecieron tu corazón, destruyendo lo que construimos con tanta pasión Sin que puedas tener paz a calle que decía Confianza y perdón Empezaba a agonizar el corazón El amor no se compra con dinero, nunca mira hacia atrás Se entrega hasta el final El amor no soporta y nada más Que no para, solo va El amor no soporta y nada más Sin hacer el mal La puerta está dentro de ti Destruye las cadenas que atan la mentira La luz de la confianza La luz de la confianza empieza a amanecer Dejándonos florecer El amor no se compra con dinero, nunca mira hacia atrás Se entrega hasta el final Se entrega hasta el final El amor no soporta y nada más Que no para, solo va Sin hacer el mal La puerta está dentro de ti Destruye las cadenas que atan la mentira La luz de la confianza La luz de la confianza empieza a amanecer Dejándonos florecer El amor no se compra con dinero, nunca mira hacia atrás Se entrega hasta el final El amor no se compra con dinero, nunca mira hacia atrás El amor El amor El amor Gracias por ver el video